En la continuación del torneo otoño-invernal de República Dominicana correspondiente a la temporada 2024-2025, anoche las Estrellas Orientales derrotaron las Águilas Ibaeñas en San Pedro de Macorís. De esta forma las Águilas pues pasaron a ocupar la cuarta posición ya que los Tigres de Licey le ganaron a los Toros del Este. Las Águilas están a un partido de los Tigres de Licey. En San Francisco de Macorís los Leones del Escogido fueron derrotados por los Gigantes del Cibao. Entonces los Escarlatas pues pasaron a ocupar la segunda posición del torneo ya que con la victoria de las Estrellas Orientales las Estrellas ahora están a medio juego por encima de los Leones del Escogido. Esta noche la actividad es entre los mismos equipos que jugaron anoche, valga la redundancia, ya que lo único que hay es cambio de sede. Las Águilas van a Santiago, regresan a su estadio, los Toros del Este van a recibir los Tigres de Licey en la Romana y los Gigantes del Cibao viajan a la capital. De manera que así va el torneo de República Dominicana de la pelota Otoño-Invernal. Sumamente interesante.